de los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Plan preventivo de evacuación de Quetame y poblaciones cercanas por aparición de grietas peligrosas. En la prisión militar VIP en la que paga su primera condena, el ex senador Eduardo Pulgar es notificado de una segunda acusación por comprar votos para el 2018. Alerta financiera y policial por estafa con consignaciones electrónicas y extorsión por teléfono. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Somos un medio independiente que gracias a sus donaciones continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10 mil pesos en Baki.co barra inclinada la red independiente y atención, quienes hagan aportes superiores a 150 mil pesos recibirán el buzo de la red independiente a vuelta de correo. Ingresa a Baki.co barra inclinada la red independiente, haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para para nosotros. Las grietas de la falla geológica que causó la tragedia de que Tame se han agravado y además de la vereda que ya arrasó sus derrumbes, se suman otras dos, una en el mismo municipio y otra en su vecino Guayabetal, al sur de Cundinamarca. Camilo Galán. Mónica, ya la cuenta de las víctimas fatales de la avalancha llega a 26 y la de los desaparecidos hoy es de 3 y aunque la búsqueda se ha interrumpido por riesgo para los rescatistas, ya está siendo instalado un puente para abrir de nuevo la vía al llano. Luego de que se reestablecieron las labores de búsqueda y rescate en zona rural del municipio de Tame, sur oriente de Cundinamarca, en donde una avalancha arrasó con toda una vereda, el número de víctimas continúa en aumento. Ayer, al término de la jornada, fueron recuperados cinco cuerpos más, completando así un total de 26 víctimas mortales por esta avalancha y a la espera de encontrar tres cuerpos más que aún se encuentran desaparecidos. Por otra parte, un grupo del batallón de ingenieros militares llegó a Ketame para la instalación del primero de los dos puentes modulares que se van a armar en esta zona y así habilitar vía al llano. 54,86 metros de estructura ya fueron descargados en la zona y continúan con la nivelación del terreno y se espera que mañana inicie la instalación de este primer puente. Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, anunció hoy un censo para la evacuación preventiva en zonas que presentan fallas. Hoy hemos evidenciado el aumento de una de unas fallas, de unas grietas, tanto de cerca al casco urbano del municipio en Ketame, como en Limoncillos y vereda Chipaque del municipio de Guayabetal. Esto con el fin de realizar una evacuación de los habitantes cerca a estas fallas para salvaguardar su vida. Estamos ubicando a las familias seguramente en instituciones educativas o en otras casas en zonas seguras. Según el mandatario departamental, estas fallas estaban siendo monitoreadas desde el día siguiente a la tragedia, pero el aumento en estas grietas de esta falla geológica ha obligado a tomar acciones para cuidar a las personas que puedan estar en riesgo. El Partido Liberal tendrá que hacer su convención no por voluntad de sus actuales directivas, sino por cuenta de una decisión judicial, pero aunque ilegítima, según la decisión, estas directivas serán las encargadas de otorgar los avales. Miguel Ángel Peñaranta. Mónica, los defensores de esas directivas dicen que no hubo convención por decisión de la mayoría y no solo de las directivas, y que luego de elecciones habrá una convención sin problemas. Como estaba proyectado, el Consejo Nacional Electoral sancionó al Partido Liberal con multa de 25 millones de pesos por no haber realizado su convención anual, como lo estipulan sus estatutos. Y es una falta grave. La última realizada por César Gaviria, su director, fue en 2020. El gobierno ha actuado con desprecio. Según el fallo componencia de la magistrada Fabiola Márquez, que fue recusada, al no convocar la convención, el partido atentó contra los derechos democráticos de los miembros de esa colectividad. Limitando con ello la participación efectiva de sus bases y poniendo en riesgo la misma legalidad de sus decisiones en materia electoral. La decisión del organismo electoral profundizó las divisiones que existen en el partido y le dio nuevos aires a quienes creen que el expresidente Gaviria ha sido nocivo. Por supuesto que se cercenó la participación. Nosotros, por ejemplo, habíamos expresado que queríamos competir por la presidencia del partido liberal y por supuesto que esa posibilidad no se nos dio. El representante liberal, pero independiente en sus decisiones, Juan Carlos Lozada, reiteró que evitar la convocatoria de la convención del partido fue, comillas, una jugadita de Gaviria para favorecer sus intereses políticos. Y por supuesto que el presidente Gaviria, al parar el trámite que se tenía que surtir para llevar a cabo la convención, se autoabrogó el derecho de otorgar los avales, cosa que es absolutamente impresentable y que debió haber sido hecho por el nuevo presidente del partido. De otra parte, el senador Lidio García, uno de los más cercanos aliados del expresidente, cree que la sanción a su partido estaba planeada para perjudicar al expresidente y a su colectividad. Indudablemente, eso fue un ataque, eso fue un ataque, pero, y de personas que no se sienten cómodas de pronto en el partido, pero, pero, bueno, vendrá la convención liberal y se hará como estaba estipulado sin ningún tipo de problemas. El senador García advirtió que aplazar la convención liberal fue una decisión tomada por las mayorías. Respetable, nosotros vamos a hacer la convención después de las elecciones del 29 de octubre y yo creo que en los primeros días del mes de noviembre estaremos en plena convención. El Consejo Nacional Electoral informó que a partir de la notificación del fallo, el partido liberal tiene cuatro meses de plazo para reunirse y que de no hacerlo se le impondrá una nueva sanción. La policía y los bancos están alertando sobre una nueva estafa en la que los delincuentes comparten información de sus víctimas y les consignan cierto dinero para cobrarlo con creces como si fuera un gota a gota. Marta Olaya. Mónica, la policía aún no tiene la cifra de víctimas de esta nueva modalidad de estafa, sin embargo, recomiendan denunciar y solo hacer transacciones en las plataformas de cada banco. La consignación de dinero sin saber su procedencia se ha convertido en la pesadilla de muchos ciudadanos. Se trata de la nueva modalidad de estafa en la que con los datos personales de la víctima, los delincuentes logran su cometido. Me llaman un domingo y me dicen que tengo que pagar el préstamo que yo adquirí, yo repito que yo no voy a entrar a ningún link y me dicen tranquila, entra a su banco y usted va a ver que ahí se le consignó los 400 mil pesos y usted adquirió ese préstamo. En el momento en que yo entro a mi banco me doy cuenta que efectivamente tengo ese dinero, me vuelven a llamar, yo digo que lo voy a devolver los 400, me dicen que no, que tengo que pagar unos intereses. Según las autoridades, estos delincuentes operan en su mayoría desde las cárceles, incluso fuera del país y tienen previamente los datos personales de la víctima. Yo digo que no voy a bajar nada y ellos me dicen, nosotros ya tenemos sus datos y me pasan por WhatsApp la fotocopia de mi cédula, una foto de mi cédula y allí me dicen, si usted no quiere entrar en un link, entre a la aplicación por Play Store. Para que el pago se pueda realizar, les piden a las víctimas descargar una aplicación llamada Donet. Una vez la persona ingresa, se apoderan de todo lo que almacena en su celular, aunque estos son los nombres de otras de las decenas de aplicaciones que utilizan para estafar. Pero la extorsión no termina cuando la víctima accede a pagar la alta suma de dinero que solicita. El momento en que yo pago, ellos a la hora me hacen dos depósitos, otra vez desde una plataforma de pagos que se llama Combo Play, me hacen dos depósitos de 700 mil pesos cada una. Cuando la persona no sigue más el juego, las amenazas y la presión aumentan, las intimidan enviando correos electrónicos y hasta llaman y contactan por WhatsApp a sus familiares. Incluso empiezan a rotar en redes sociales imágenes como estas, señalando a la víctima de estafadora y hasta utilizan su foto de perfil para realizar otras estafas. Una modalidad que vincula varios tipos penales, hablamos del conseñamiento ilegal, de la extorsión, del acceso a un sistema informático, violación de datos personales, hablamos de la amenaza, la usura. ¿Pero cómo actuar si le llega un dinero inesperado a su cuenta? En ningún caso tiene que dar información personal o a través de un link para devolver estos recursos. Siempre haga eso a través de intermediación del banco si es necesario devolver los recursos. Las autoridades recomiendan en estos casos siempre denunciar y no hacer uso de estos recursos que podrían estar vinculados al lavado de activos, microtráfico y otros delitos. En la guarnición desde la que se dice paga su condena de prisión y organiza las movidas de las próximas elecciones, el sentenciado ex senador Eduardo Pulgar fue notificado de una segunda acusación, esta vez por comprar votos en las elecciones de 2018. Víctor Ballestas. Mónica, la nuez del expediente son unas interceptaciones a las conversaciones de quienes habrían pagado a ciudadanos por sus votos a favor de Pulgar, Benedetti y otros en La Guajira. El excongresista de la U, Eduardo Pulgar, actualmente preso en una guarnición militar del Atlántico, después de que un juez de tutela le concediera su presunto derecho a vivir cómodamente en instalaciones del ejército, tras ser condenado a cuatro años y diez meses de prisión por el delito de tráfico de influencias y cohecho, fue acusado este mes por la sala de instrucción de la Corte Suprema, pero esta vez por el delito de corrupción al sufragante. Estamos muy lejos de esa realidad. Este segundo proceso contra Pulgar guarda relación con otro, también por corrupción al sufragante en contra del excongresista de La Guajira, María Cristina Tina Soto, del Partido Conservador. Los dos políticos e incluso el ex embajador Armando Benedetti habrían comprado votos en municipios guajiros durante la campaña al Congreso 2018-2022. Pulgar obtuvo 2.866 votos en ese departamento en donde nunca estuvo en campaña y en Maicao 1.917. Poca inversión. Para la sala de instrucción de la Corte, esa votación no constituye otra cosa que el resultado de un esquema de corrupción electoral. Aquí la gente no dice nada. Pulgar se sirvió de distintos personajes conocidos en Maicao para conseguir votos en uno de los audios de conversaciones telefónicas grabadas dentro de la investigación, se escucha a dos de los presuntos negociadores de votos hablando del triunfo electoral de comillas Eduardo, refiriéndose a Eduardo Pulgar Daza. Yo estaba triste inicialmente, pero no joda, estoy contento, compadre. ¿Ya llamaste a Eduardo? Le marqué, pero no contestó. Bueno, pero escríbele un mensaje o algo, ¿viste? Vale, vale, vale. Estamos dentro del Senado. Sí, primo, estamos ahí. Y la vieja Tina también quedó. Tina ya está dando rueda de prensa y todo. El día de las elecciones, uno de los negociadores, Simón López, y una mujer de nombre Alexandra hablaron de, en comillas, cariñitos. Término para evitar referirse directamente a los dineros del soborno. Vea, aquí no hay nadie de usted. Nada más están solo los carrimotos. Que la gente no quiere caminar porque usted sabe que no está el cariñito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usted no me ha mandado nadie acá que represente. Hoy no quieren votar porque no ven nada. Hoy no ven el cariñito. Ya usted sabe. Desde la guarnición militar del Atlántico se dice que Pulgar está escogiendo a sus candidatos a las elecciones del próximo octubre para gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas. Se da por hecho que tendrá al menos 10 elegidos en esas posiciones. Un trozo de la cubierta del aeropuerto de Pasto cayó al suelo en la plataforma de abordaje y otro estaba a punto de desprenderse cuando recibió hace tres semanas la visita de un inspector de seguridad aérea. Aerocivil dijo que ordenó arreglar el daño que fue reportado hace dos años. El pasado 30 de junio, Carlos Valencia, inspector de seguridad operacional de Aerocivil, le informó al director de esa entidad, Sergio París, sobre el riesgo potencial para pasajeros, aeronaves y funcionarios del aeropuerto Antonio Nariño de Pasto por los desprendimientos de trozos de la cubierta del terminal de pasajeros que caen a la plataforma de aeronaves. Produciendo un peligro evidente para la integridad de las aeronaves y de las personas que usan esta plataforma, creando así un riesgo significativo para la seguridad operacional. El inspector señaló que varios fragmentos están a punto de caer y evidenció deterioro en la plataforma donde parquean los aviones. El desprendimiento de la cubierta de la terminal de pasajeros, sin mencionar el tema de los baños. Hay algunos baños fuera de servicio, puertas sin chapa. La puerta de la salida de la sala de desembarque se reventó. La inspección fue realizada también en las bases auxiliares de las empresas Avianca e Easyfly del aeropuerto de Pasto. Funcionarios de esas compañías confirmaron que este fue uno de los trozos que pusieron en peligro a pasajeros, aviones y personal del aeródromo. Por lo anterior, me dirigí a la administración del aeropuerto, quienes me informaron que esto ya había sido reportado a nivel central desde hace más de dos años, sin que se dé una solución al problema. La dirección de la aeronáutica civil informó que fueron atendidas las fallas encontradas por los inspectores. Se realizaron actividades preventivas como aislamiento de la posición de parqueo y seguimiento continuo al estado de la cubierta para identificar riesgo de desprendimiento de fragmentos. Asimismo, se priorizó la contratación de la rocería y de los contratos de mantenimiento lado tierra y lado aire. Los inspectores le informaron a la dirección de aeronáutica civil que algunos fragmentos de la cubierta se desprendieron hace dos años. El pasaporte colombiano ya no está entre los más aceptados del mundo, lo que indican los indicadores. Según el índice Henley de pasaportes que se publicó este jueves, el mejor pasaporte es el de Singapur, que lo reciben sin visa en 192 países. Al español en 190 países, al chileno en 174, el brasileño en 168, al mexicano en 158, al colombiano en 133 y al Maldives en 91. Esto indica que a los colombianos nos toca preguntar en cada viaje. Esto es lo que indican los indicadores. El alcalde de Curití, a cuyas alcaldadas hemos dedicado varias noticias, le concedió una entrevista a Noticias Uno para explicar varias de ellas. Entre otras, dice que debe seguir con sus negocios inmobiliarios porque su sueldo de alcalde lo dona y casi no cobra viáticos. Las manifestaciones en cualquier parte del mundo, por razones obvias, son organizadas por adultos y sus participantes también son adultos. Pero esta semana en el municipio de Curití, Santander, cerca de 500 niños de las veredas se reunieron para protestar porque se quedaron sin transporte escolar. El problema de la ausencia de transporte escolar en Curití surgió cuando los críticos del alcalde Ángel Triana, muy polémico en la región, alegaron que la administración contrató camiones en lugar de buses para el traslado de los menores, lo cual, según ellos, ponía en riesgo la seguridad de los estudiantes. El alcalde, a quien Noticias Uno también le ha tachado varias de sus decisiones, aseguró que eso no es cierto y que sus opositores solo quieren entorpecer sus tareas. No es falta de voluntad de la administración, yo quiero que quede claro eso y a los jóvenes decirles eso. La verdad, mire, todo venía funcionando bien, pero debido a una demanda, esa demanda hizo un grave daño a la comunidad curiteña. Otra conducta del alcalde Ángel Triana que fue cuestionada fue la construcción en la plaza principal sin consulta popular de una fuente con unas figuras en yeso que simulan ser ángeles y que para algunos son espantosas, mientras que para el alcalde es el atractivo turístico de la zona. Pero con eso no ha pasado nada, el único tema que les preocupa es porque mi nombre estaba ahí. En la fuente, el alcalde hizo labrar su nombre y el de su hija sobre una piedra, lo que enfureció más a sus contradictores que lo demandaron, pues según la ley vigente, se prohíbe poner nombres de funcionarios vivos a cualquier monumento oficial. Pero como no escribí Ángel Triana, escritorico, entonces por eso tocó retirarla, ya se retiró. El juez que conoció la demanda le ordenó al alcalde retirar la placa, pero eso no es todo. Al alcalde también lo han acusado algunos veedores del municipio por intentar construir un edificio en la plaza principal en contravía de las normas urbanísticas y de la propia estética del lugar en donde solo se encuentran casas de estilo colonial de un solo piso. Triana afirma que suspendió la construcción y que pese a que algunos no lo quieren, su generosidad lo lleva a hacer todo a cambio de nada. Yo, por ejemplo, en los cuatro años yo no he cobrado bien, nada. Yo mi sueldo lo regalo. O sea, yo lo que le digo, mi tema para vivir y vivir mi familia es con el tema de la construcción. Yo no tengo, o sea, el tema de la alcaldía es un tema que, digamos, lo hago porque me gusta. La denuncia más delicada en su contra se relaciona con la supuesta apropiación ilegal del agua comunal para favorecer urbanizaciones de su propiedad. Nosotros estamos recubrando un bien que es de la comunidad, es público, es de la comunidad. No es que digan, ah, no, es que él lo tomó y de eso dejó 10 acciones para él o no sé qué. No, eso es del municipio, es de cada habitante de Curitiba. A pesar de que muchos sostienen que Ángel Triana tiene alianzas poco santas con personajes de la política local, él afirma que todos los ataques son tan falsos que si hubiera reelección inmediata, él seguiría en la alcaldía otros cuatro años hasta el 2028. El primer responsable de la salud de las personas no es el médico, sino el potencial paciente y su carácter activo o pasivo depende de lo que coma, del ejercicio que haga, de la forma como duerma, etcétera. Es decir, de la forma como cada quien se cuida. El próximo 24 de julio se celebrará el Día Internacional del Autocuidado, una acción definida por la OMS como la capacidad de las personas y comunidades para promover la salud y prevenir enfermedades con o sin la ayuda de un médico. Veo que llevo muchos años de no ir al médico y no sé cómo está mi salud. Lo primero que debo hacer es evaluar cuáles son mis áreas fuertes y cuáles son mis áreas débiles. Los profesionales de la salud definen el autocuidado como quererse, pues es valorar el cuerpo que habitamos e intentar prevenir enfermedades en la medida de lo posible. Y no tiene una edad de inicio, pues desde pequeños, nuestros padres pueden inculcarnos hábitos sanos y de mayores ser conscientes de lo que nuestro cuerpo necesite. Una calidad de vida mejor, más años de vida con más salud, una mejor vejez, una mucho mejor vejez. Es decir, que protege no solo el aquí y el ahora, sino que proyecta una vejez con menos patologías, con más salud. Entre las recomendaciones más frecuentes, aparte de acudir una vez al año a revisiones médicas completas, está comer saludable, dormir entre 6 y 8 horas, practicar algún deporte y evitar hábitos dañinos como fumar o ingerir alcohol con frecuencia. Ya comenzó la era del carro aéreo. El hito lo marcó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que aprobó el primer reglamento de tránsito para vehículos y conductores. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos emitió el primer certificado de aeronavegabilidad para modelos de vehículos voladores y que pone una marca en la movilidad aérea en el mundo. La firma Aleph Aeronautics es la primera automotriz que recibe esta autenticación. El modelo A de Aleph obtuvo este título luego de cinco años de desarrollo y sería el primer automóvil que podrá ser conducido por operadores con un permiso especial del proveedor de servicios de navegación aérea de los Estados Unidos. Mientras que su fabricación masiva iniciaría entre 2025 y 2026 con un precio de los 300 mil dólares y que la compañía busca en un futuro tener ejemplares con costos accesibles desde 35 mil dólares. Hay otras compañías del sector como Aston Martin, Hyundai, Porsche y Rolls Royce que han expuesto prototipos voladores en la búsqueda de comercializar estos monoplazas. La Federación de Aviación determinó que estos coches tendrán normas existentes similares a drones de gran capacidad con el objetivo de fabricar vehículos con mayor rendimiento, autonomía, cuidado del medio ambiente y seguridad para los pasajeros y así acercarnos a la utopía de la humanidad por los coches voladores. Las jugadoras de la selección ya tienen referencia a Ji So-Joon, figura de Corea del Sur, primer rival de las nuestras en el Mundial. El partido se jugará este lunes 8 de la noche, hora de Colombia. A dos días de su debut Colombia, recibió la visita de aficionados en su más reciente práctica en el Estadio Marconi de Sydney. Además de compartir con los asistentes, el equipo inició trabajando en el aspecto físico porque en lo mental está el partido. Obviamente la ansiedad del primer partido, tratar de tener la mayor cama posible, saber que las cosas se nos van a dar, que hemos trabajado mucho para estar aquí. La jornada también incluyó para el grupo transiciones en defensa y ataque, táctica de equipo con 11 y lanzamientos a balón parado, fórmula para enfrentar a las surcoreanas. Corea hace una línea 4, se cierra mucho, deja mucho las bandas desprotegidas, como por así decirlo. Entonces creo que va a ser muy importante el mediocampo y recoger las segundas pelotas, jugar muy verticales en el sentido de abrir mucho el campo. Con mucho nivel, con mucha fuerza, muchas cosas que no vamos a saber, solo viendo los partidos que en ese momento estamos enfocados en nosotras. Es el Exabar, la delantera de la América que vivirá su primer mundial con la amarilla, su sueño. Tengo muchos nerviosos, como normal, pero ellas ayudan muchísimo, como Montoya y Luis me ayudan las más pequeñas muchísimo, porque ellos ya saben y ya estaban aquí y pueden ayudar en ese aspecto. Sus deseos de jugar los deja claros en cada entrenamiento. Me voy a jugar delantera y yo digo eso muy claramente que puede ser de izquierda, derecho o en punta. Y para mí no me importa dónde juega, si puedo jugar me voy a estar ahí por el equipo y si es como un portero me toca. Con las 23 jugadoras a su disposición, el seleccionador nacional Nelson Abadía mejora detalles para confirmar mañana sus 11 inicialistas que afrontarán el debut mundialista de Colombia ante Corea del Sur por el Grupo H en Sydney. Finalmente este domingo ante Cortulúa en el estadio Luis Carlos Galán se estrena en el torneo de play el Real Soacha de Cundinamarca que hoy presentó su camiseta. Finalizó el último entrenamiento antes del debut en el torneo de ascenso y en el mismo estadio Luis Carlos Galán, el nuevo equipo cundinamarqués y allí las principales autoridades del municipio, la afición y medios se dieron cita para la presentación oficial de la camiseta de un conjunto que le dará vida al municipio tras 15 años sin jugar en la categoría B. Con su apoyo esperamos nos acompañen y podamos estar juntos en este largo camino que se nos espera. Y es que la escuadra que llega con el nombre de Real Soacha Cundinamarca le apunta a alcanzar pronto la primera división. En el torneo anterior con el nombre de Valledupar Fútbol Club estuvo cerca. Depende de la ciudad, del apoyo de la ciudad, del apoyo del gobierno de la ciudad, la permanencia del equipo. Con el respaldo de la dirigencia, la administración, pero sobre todo una afición a vida del fútbol, la nueva casa del torneo de ascenso promete arropar lo suficiente a un equipo que quiere jugar la liga y poner a tono el escenario y a todo un departamento. Una pareja de ingenieros ahora guía travesías en bicicleta. Esta pareja de fanáticos de la bicicleta hace unos años cambió competir por conocer. Somos una iniciativa para incentivar el bikepacking, viajar sobre la bicicleta y conocer Colombia por medio de estas dos ruedas. Diana Sánchez y Federico Millán son unos ingenieros que están convencidos que el ciclismo va más allá de la actividad física. El bikepacking, ese es un proceso en el cual nos llevas carro de escoba, nos llevas acompañamiento, es autosostenible, autoguiado. O sea, uno sobrevive con sus propios medios. Ahora quieren guiar e inspirar a otros a recorrer el país. Cuando íbamos a los lugares, conocíamos a la gente, todo el mundo nos decía, no, qué chévere que están haciendo esto. Les parecía, digamos, como alucinante que se pudiera conocer Colombia de esa manera. Iniciaron hace ocho años, han recorrido casi 30 mil kilómetros, 12 departamentos y 240 municipios. Pero viajando por el país ya hemos visitado casi 200 puertos. Todo esto está documentado en un blog, en un canal de YouTube. Hacer bikepacking en Colombia no requiere de gran inversión. Pensar que uno necesita la bicicleta de automodelo, los equipajes último modelo. La experiencia nuestra es que de hecho nosotros empezamos con algo mucho más básico, hasta con tenis y sudadera, pues, con una maleta en la espalda. Entonces, de hecho, uno de los primeros consejos que damos es empiecen con lo que tienen. Buen comportamiento y equipamiento son las bases para rodar. Cada 15 días hacemos unas salidas de entrenamiento para que la gente vaya probando, vaya midiendo fuerzas. Y la idea es que en ese espacio la gente que no tenga mucha experiencia, pues, se vaya preparando. Sus primeras rutas a Villa de Leyva y Barichara fueron abriendo un camino que hoy esperan seguir recorriendo, incluso con turistas del exterior. Síganos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Quai. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las ocho de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Somos un medio independiente que, gracias a sus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10 mil pesos en Baki.co barra inclinada la red independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150 mil pesos recibirán el buzo de la red independiente a vuelta de correo. Ingresa a Baki.co barra inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Gracias. 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 Gracias.